Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denuncia a miembros de la Junta de Vecinos de la urbanización Cordero Tejada, pretenden obtener el terreno que le pertenece a la entidad que preside, muestra un contrato de arrendamiento. Un terreno que realizamos en una permuta con el Ayuntamiento Municipal, ya que el terreno nuestro estaba en la comunidad de la Alta Gracia, lo entregamos a la Junta de Vecinos de allá, para la construcción del Liceo o Escuela Porfirio Jerez Raíz, del asesinato del director y la profesora allá en esa comunidad. No había escuela, entonces necesitaban ese terreno, hablamos con el Ayuntamiento y realizamos una permuta, este es el contrato de esa permuta en esa urbanización, pero ahora yo vengo hoy a buscar una certificación, me saltan con que aquí habían estado unas personas de la Cordero Tejada reclamando el terreno para ellos, Miguel Martínez, el profesor, el director de la Paulina Venezuela, y Mercedes Cruz, una empleada de aquí, y que antes lideraba lo que era esa Junta de Vecinos y que di que todavía dirige a Comunidades Unidas, que no se sabe dónde eso está reuniendo. En respuesta a ello, Miguel Martínez, miembro de la Junta de Vecinos de la Organización Cordero Tejada, dice que se ha limitado a investigar cuál es el estatus del solar, en busca de edificar una construcción comunitaria. Nosotros no estamos en disputa, nosotros de manera, yo digo legal, y de manera clara, queremos que se nos notifique cuál es la realidad de ese espacio físico. Esa es la llamada área institucional de la comunidad de lo que es la Organización Cordero Tejada. Entonces nosotros lo que vamos es a indagar vía ayuntamiento si existe un documento legal en donde se haya cedido o entregado a otra institución. Para NTN, Joanny Cordero.